Muy bien, aquí estamos con un vídeo más del cultivo de lechosa que estamos mostrando estas plantas esta planta aunque aparenta sana tiene un problema si se dan cuenta de ésta tienen sus hojas verdes aquí las hojas no están verdes la pueden ver parece tener deficiencia de magnesio pero realmente ya ésta planta la hemos monitoreado y monitoreado hay una serie de plantas aquí en éste campo le hemos venido monitoreando los síntomas que ella presenta es un aro amarillo entre cohollo y parte baja la parte baja se mantiene buena el cohollo también se mantiene bueno sus hojas del cohollo se mantienen verdes pero ella hace este aro amarillo hace este aro amarillo veanlo ahí, miren las hojas de más abajo perfecta pero miren ésta que está un poco más afuera hemos venido dándole seguimiento una y otra vez a esta anomalía y ya sabemos en qué termina termina en necrosis por lo tanto productores si en su finca salen plantas como éstas ya usted sabe lo que deben hacer eso es cuanto Pedro Domingo Ortiz ingeniero agrónomo producción de cultivo egresado de la UAS gracias